Repasemos los 7 títulos oficiales que ha ganado la selección paraguaya en torneos con Mebol. Se alzó con dos ediciones de Copa América. La primera de ellas en 1953 en Lima y la segunda en 1979. Aquel torneo se jugó sin sede fija y la albirroja levantó el preciado trofeo en Buenos Aires, Argentina. Paraguay también ganó un sub-20 en el año 1971. Aquella edición se disputó en territorio paraguayo. Como ya sabemos, la albirroja se quedó con dos ediciones del Prolímpico 1992 en Paraguay y 2024 en Venezuela. Un sub-16 año 2004 en territorio paraguayo y un torneo sub-15 ganado en Bolivia en el 2009.